Ha pasado una cosa, ha pasado que resulta que se ha filtrado, no es que se ha filtrado, pero se ha crowleado en algunos buscadores, se ha filtrado porque en el blog de OpenAI se ve que ha salido durante un momentito, GPT 4.5 Turbo, un nuevo modelo que sobrepasa GPT 4 Turbo en rapidez, precisión y escalabilidad. Mira, esto es del blog de OpenAI que obviamente ya la han quitado, ya la han quitado, ¿no? Dice para mejor visibilidad ha hecho el screenshot, dice cuando utilizamos .go y buscamos GPT, bueno vamos a utilizar .go a ver si sigue apareciendo, a ver si sigue apareciendo, GPT 4.5 Turbo, vamos a ver si sigue apareciendo, vamos a verlo, vamos a verlo. Mentiras, mentiras, aquí no aparece, vamos, nada ni parecido, no aparece nada ni parecido, pero sí que es verdad porque lo he visto en diferentes sitios, que justamente le salía esto, he visto un montón de screenshots y sería raro. Total, que por aquí había gente que decía GPT 5 porque también al mismo momento, el mismo día, el mismo día, en la web de Microsoft, lo dice Carlos Santana, se lee lo siguiente, puede haber sido un error tipográfico, quizá no, lo podéis identificar, yo creo que ha sido un error, esto que se ve aquí, ¿veis? GPT 5 Turbo, yo creo que esto ha sido un error, se les ha ido porque GPT 5 y Turbo no tiene sentido. Pero es verdad que durante un momento, en la página web oficial de Microsoft, se veía esto, que decía, pero ¿qué ha pasado? Ya lo han arreglado, ahora ya si entráis, ya no lo vais a ver, pero yo he llegado a verlo, yo he llegado a verlo, que aparecía aquí, ahora ya no aparece, pero yo lo he visto. Y es raro, porque en realidad, si ya estaba, ya estaba bien, o sea, alguien ha tenido que cambiar realmente, ha tenido que cambiar esto, es un poco, es un poco extraño. Entonces, decía la gente que hoy mismo podía salir, decían, hoy mismo puede salir, no sé qué, no sé cuánto, yo creo que no, porque ¿sabéis qué pasa? Que hoy, justamente, es el aniversario del día que salió GPT 4. Parece mentira, ¿verdad? ¿Nos parece irreal? A mí me parece que fue ayer, yo lo he visto en una captura de Twitter, pensaba que era fake, no, 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 es verdad, porque yo también pensaba, digo, hostia, un fake, no, no, y luego estaba mirando más, y sí, ¿verdad? ¿No os parece que GPT 4? Me da la sensación que salió hace dos semanas y media, dos semanas y media, pues ha pasado un año, ha pasado un año de GPT 4, lo tenéis aquí, 14 de marzo, ha pasado un año, amigos. Sí, sí, GPT 4 salió hace justamente un año, os lo digo en serio, o sea, increíble, increíble, hace un año, GPT 4, un año, tal cual, que rápido pasa el tiempo, brutal. Bueno, sí, sería con Wildly, será con lo que tú quieras, pero hace un año lo anunciaron y estuvimos justamente aquí, mira, 6 de la... justo a la hora que hago los streams, o sea, que cómo lo sabía ahí, justamente cómo lo sabía. El GPT 4 lo anunciaron e hicieron una demo técnica con todo el tema de generación de... que era multimodal, que podía subir imágenes, generación de código y todo esto, pero tardaron unos meses hasta que lo abrieron, pero igualmente fue hace un año. Entonces, claro, se ha dicho, ostras, si ha pasado un año, pues a lo mejor hoy hacen el anuncio y el lanzamiento de GPT 4.5, pero no, no ha pasado, o no ha pasado todavía, no se sabe, no se sabe. Me llegan a preguntar y digo, poco más de cinco meses, ¿cómo pasa el tiempo? Totalmente, es muy loco, es muy bestial. Es muy loco que un lanzamiento así tenga 3.000 impresiones y cualquier meme tenga un millón. ¿Qué dices? 3.000 impresiones y tiene 11 millones. ¿Qué dices? 11 millones de reproducciones. Estos son que 3.000 personas lo han guardado en Bookmarks, en sus favoritos, en marcadores. Tiene 11 millones de reproducciones. ¿Qué dices? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va a ser? No, hombre, no. No, no. 11 millones de reproducciones.